Y amigos, vamos a continuar y vamos a continuar porque son muchísimas las cosas que tenemos que contar. Y es que el escándalo, el escándalo, amigos. Es que dicen que el diablo es puerco. Y es que es verdad, el diablo es puerco. Y a Sánchez le gusta rebozarse como el chancho en poza. Una y otra vez, en esa poza llena de fango y de porquería. Y todo lo que toca lo convierte en fango, en mentira y en manipulación. Y lo que está haciendo en el Tribunal Constitucional es una vergüenza. Atención a esta noticia, dice, jueces del Constitucional advierten de que, senorar, la malversación va contra el derecho de la Unión Europea. ¿Pero qué se ha creído esta gentuza del Tribunal Constitucional? ¿Hacer un Tribunal Supremo del Supremo para sacar a sus chorizos de la calle? ¿Qué se han creído, señor Marcos de Quinto? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches, Jesús Ángel. Pues la verdad es un verdadero atropello. Y esto confirma que Sánchez no solo no tiene vergüenza, sino que es capaz de cualquier ignominia porque sabe que su parroquia, pues de alguna manera, pues le van a seguir votando. Pero lo que está haciendo Sánchez con esa democracia, de verdad, es que no tiene pase. Se están limpiando primero los zapatos con el Poder Legislativo. El Poder Legislativo ya no es lo que era, no es lo que dice nuestra Constitución, porque la Constitución dice que el Poder Legislativo está para la elaboración de las leyes, para su debate, pero las leyes Sánchez no las hace en el Congreso. Las leyes las hace en Suiza, con los abogados de los delincuentes. Luego recurre continuamente al decreto ley, que es una manera excepcional de legislar. Pues él la ha hecho costumbre de esa manera. Mete en las leyes de acompañamiento todo lo que le da la gana. Se salta al Senado, como ha sucedido con la aprobación del techo de gasto. Y, de hecho, la presidenta del Congreso, como hemos podido ver, pues es como si fuera su ama de llaves. Está al servicio de la Moncloa. No es un poder independiente el Legislativo. Tenemos una presidenta del Legislativo que es, en el fondo, como la sirvienta de este hombre y que Sánchez le puede dar instrucciones de que corte aflijo cuando quiera y tal. Pues no solamente se carga el Legislativo, que está en estos momentos hecho unos zorros, con una falta de respeto a ese poder del Estado, sino realmente, pues oye, pues se está riendo del Poder Judicial. Se ríe del Poder Judicial porque Sánchez, si hay algún tipo de sentencia que no le agrade del Poder Judicial, pues tiene tres recursos. El primero, indultar, que ya lo ha hecho, lo ha ejercido con sus socios golpistas catalanes. El segundo, si resulta que no puede indultar porque no han sido juzgados, pues ha hecho algo que es absolutamente ilegal, que es una amnistía. Y ahora comentaré un poco por qué es absolutamente ilegal esa amnistía. Pero lo tercero es que si no le funcionan ya los indultos o ya ha utilizado una amnistía, si quiere revisar sentencias, pues utiliza ahora el Tribunal Constitucional como si fuera un tribunal de casación. Lo cual, por supuesto, no es así, porque el Tribunal Constitucional, como mucho, podría revisar si los procedimientos y tal se han cumplido, pero no reinterpretar las sentencias y las observaciones que puedan haber hecho los jueces, como ha sido en este caso de los seres. Luego, esto de aquí es algo tremendo. Y los jueces, el ataque que están realizando los jueces, pues es absolutamente algo sorprendente. Hay un tema muy curioso, por ejemplo, que están diciendo continuamente esta gente del Gobierno, pidiendo a los jueces que respeten la voluntad del legislador. Bueno, quien está diciendo que respeten la voluntad del legislador son precisamente los que jamás han respetado en esta ley de amnistía la voluntad de los legisladores constituyentes, que de hecho, ya vi testimonios, se barajó la posibilidad de incluir la amnistía y no se incluyó a propósito porque esa era la voluntad de los legisladores constituyentes. Y de hecho, pusieron que estos indultos generales estaban absolutamente prohibidos. Luego, la verdad es que estamos como gobernados por una mafia, porque Sánchez, hay que recordar, que llegó al poder de una manera hiperventilado, porque decía que el PP era corrupto, que habían pagado las obras de Génova 13 con una caja B, que de hecho, eso hoy no sería, de acuerdo con él, eso no sería en absoluto ningún delito, porque si hay una malversación, pero no se utiliza en beneficio propio, si no se ha hecho unas obras y tal, pues entonces ni siquiera eso sería delito. Pero con todo esto es cuando ellos llegaron al poder. Y esta gente, estos adalides que luchan contra la corrupción, pues pronto se les ha pasado. Yo recuerdo una intervención de Albert Rivera, que le decía, mirándole a la cara entonces a Sánchez, dice, oiga, entonces usted, si finalmente hay una sentencia desfavorable de los seres, usted que ha hecho una moción de censura basada en la limpieza y en la no corrupción, ¿usted dimitirá? Y se lo preguntó en sede parlamentaria. Pero bueno, no solamente no ha dimitido este adaliz de la limpieza, sino que lo que ha hecho ha sido minimizar el delito de malversación, es decir, la malversación, si lo hacen los que es un delito exclusivo de políticos, porque es malversación con dinero público, si no sería absolutamente robo. Pero se llama malversación, pero en el fondo es robo de fondos públicos, pues bueno, pues ya parece ser que no es delito, porque si los políticos, y sobre todo si son socialistas, pues hacen estas cosas, eso ya no es ningún problema.